Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual Es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Oh, para ti Y cuando estoy frente al mar Quisiera que estés aquí Y entre gaviotas volar Debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar Porque te quiero escribir Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual No digas que es igual Es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Pero no digas que es igual Es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Para ti Te quiero Te quiero Te quiero